¿Qué es la denuncia de la organización Miss Venezuela? Pero veamos los detalles del expediente. ¿Quién es la denunciante y cuál es la denuncia? Bueno, la denunciante es Milagros Alejandra Toledo Villegas, quien fue representante de lo que antes se denominó el Distrito Federal en el certamen Miss Venezuela correspondiente al año 1980. Las crónicas de los colegas periodistas que cubren farándula dicen que en ese año se coronó como Miss Venezuela Mayebran, quien representaba al estado Lara. Lara. El concurso, ese concurso del año 1980 se realizó en el Hotel Macuto Cheraton de Caravalleda, antiguamente estado Vargas, ahora estado La Guaira. Animaba por primera vez Carmen Victoria Pérez, quien venía de Radio Caracas Televisión. Era la primera vez que el concurso se transmitía en colores. Voy a leer parte de la denuncia que formuló la ex Miss Distrito Federal Milagros Toledo ante el Ministerio Público, concretamente ante la Fiscalía Superior de Caracas. A partir del año 2011, el presidente de la organización Miss Venezuela, perteneciente a Coven Eventos Publici, compañía anónima y de la organización Miss Venezuela, se apropiaron de una cantidad aproximada de 25 contenedores con joyas y accesorios de mi propiedad, los cuales entregué a las citadas organizaciones en diferentes fechas según la actividad o programa en calidad de préstamo y que fueron usadas y disfrutadas públicamente por las jóvenes participantes y ganadoras como Miss Venezuela Universo y Miss Venezuela Mundo, así como artistas de bendición. Bueno, Milagros Toledo, la ex Miss Distrito Federal denuncia que prestó 25 contenedores con joyas y accesorios. No describen la dimensión de esos contenedores. Ajá, ¿y qué pasó con ese préstamo? Aquí prosigue la denunciante, abre comilla. Después de un tiempo y ante la infructuosa solicitud de devolverme mis prendas, decidí quejarme de tal apropiación con el señor Jonathan Bloom. Quien es el presidente de Cisnero Media, que conocí el caso y que había presenciado en múltiples ocasiones el uso y disfrute de mis joyas y accesorios por la organización Miss Venezuela. Reclamo que después de muchas reuniones y ofrecimientos verbales, realicé de manera escrita mediante correo electrónico enviado por mi gerente de marca internacional, quien es mi hijo, mi empresa familiar, dice entre comillas, al señor Bloom, solicitando el pago de las citadas prendas. Cierra comilla. Aquí debemos aclarar que Jonathan Bloom ya no está como presidente de Cisnero Media. Así lo informó el pasado 4 de septiembre Adriana Cisneros, hija de Gustavo Cisneros, presidente del Grupo Cisneros. Bueno, Jonathan Bloom estuvo al frente de Cisneros Media 13 años, según cuentan las crónicas de los colegas que cubren farándula. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.